Bueno, a ver, ¿dónde están las mujeres? Esto me dice Beto Junior ¡Sana! Beto Junior Beto Junior Beto Junior Beto Junior Los hombres se miran de la derecha, la mujer es el gran de la izquierda, los hombres se miran de la derecha, la mujer es el gran de la izquierda. ¿Y dónde me haré yo? Y yo dónde me haré que no me vea. ¿Y dónde me haré yo? Y yo dónde me haré que no me vea. ¿Y dónde me haré yo? ¿Dónde está la gente de la Selección Colombia con las manos arriba? Los que están orgullosos de Colombia, arriba, 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 la cámara que me lo grabe, a ver, la gente de Jame, la gente de Falcón, a ver, arriba, la gente de las Mercedes, los quiero brincando, 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 brincando. ¡Gracias! 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 Dos hombres se verán del lado izquierdo los hombres se me dan de la derecha las mujeres se me dan de la diciendo Y un frikon, yo me yo enseguida preguntó Y un frikon, yo me yo enseguida preguntó Y dónde me haré yo Y yo donde me haré cada me vea Y yo donde me haré cada me vea Y yo donde me haré cada me vea ¡Váyanme al sabor! ¡Sí, señor!